Dormir correctamente es un factor importante para su salud, por eso su médico en casa le recomienda definir una misma hora de sueño, es decir, establecer un horario al acostarse y al despertarse todos los días, incluyendo los fines de semana. Esto le ayudará a regular el reloj biológico y facilitará la conciliación y mantenimiento del sueño. Esto lo decimos para que usted viva mejor.